como pueden observar que estamos en el campo, mire como pueden escuchar los sonidos de las aves y yo aquí disfrutando de este bonito parzaje porque es la naturaleza, algo hermoso así es la vida del campo, mire como está ese pavo grandote, mire que belleza, mire tiene una gallina 2 mil pesos la dice, y le hice la ropa de mi chaco, para comprar un uniforme de la escuela, se la hizo y le di los 4 de la escuela usted no va a creer, que cosa es chulo, que la gente fue es por el beneficio, usted sacrificio y beneficio cuando yo bajaba por aquí, pavo, entonces me viene, mira, yo la va a pedir entonces me lo hizo, que la gente fue preparada, mejor que la gente fue preparada y ahora, por mi ejemplo, yo, como la gente fue preparado, también lo hizo por el beneficio de esa tierra, digo, que es la ciudad de la escuela de la escuela y yo se le dió, que lo llevo en la escuela de la escuela y yo le dió con su mejor mixing vida voy a intentar rojarme, para que lo le hagáis Gracias por ver el video.